¿Qué es lo que hacemos cuando resolvemos cualquier ejercicio o cualquier modelo? Lo primero que debemos hacer es ver todos los datos que tenemos y qué nos pide encontrar el problema. Esta pregunta número uno, como pueden ver acá, la tengo acá, nos pedía, veamos qué nos piden. Me dice lo siguiente, se disuelven 50 gramos de cloruro de sodio, me está dando acá una masa. En 550 gramos de agua. Acá me da la masa el agua, así que lo pongo de otro color. ¿Y qué me pide el enunciado? Calcule el porcentaje en peso de la solución. Y esto pongamos de color, no sé, celeste. Solo era esa. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo voy a copiar los datos, la parte de acá, y vamos a empezar a hacerlo. Pongo los datos que tiene este problema. ¿Y qué tiene el dato? Estos 50 gramos de acá, ¿de qué son? ¿De solución, de soluto o de solvente? Soluto. Exacto, de soluto, ¿no? Porque me dice, se va a mezclar 50 gramos de soluto, bueno, de cloruro de sodio, más 550 gramos de agua. Así que esos 50 gramos son de soluto o de sal. Y el permomento de ecuación. A ver. Yes. Es la masa del soluto. Así que acá pongo la masa del soluto o del sal, que en este caso es 50 gramos de cloruro de sodio. ¿Y qué tengo aparte? Tengo 550 gramos de agua. Esta va a ser la masa del agua o la masa del solvente. Así que voy a poner de vuelta acá, lo voy a cambiar. Tengo acá, a ver, en vez de soluto pongamos agua. Tengo 550 gramos de agua. Y esto pongamos a ver. A ver. Entonces, ¿qué me pide el ejercicio? Me está pidiendo cuál es el porcentaje en peso. En otras palabras, me está pidiendo cuál es el porcentaje masa a masa, el porcentaje en peso. Todo del enunciado, ¿no? Así que eso. Y la pregunta es, ¿qué fórmula voy a ocupar ahora? ¿Se acuerdan que yo les envié hace un tiempo un formulario donde estaban casi todas las fórmulas? Sí. Ya. De ese formulario vamos a ocupar la siguiente fórmula. Vamos a ocupar la fórmula del porcentaje masa a masa. Y el porcentaje masa a masa no es nada más ni nada menos que el siguiente. La masa del soluto sobre la masa de solución por cien. Esa es la fórmula. Y ahora voy a demorar. Acá pongo la masa del soluto o el salión sobre la masa de la solución. Multiplicado por cien. Y bueno, de esta fórmula acá, ¿qué es lo que tengo y qué es lo que no tengo? Yo tengo la masa del agua y tengo la masa de la sal. Yo puedo encontrar... Exactamente. Yo puedo encontrar la masa de solución fácilmente con la fórmula. Que solución es igual a soluto más solvente, ¿no? Pero para no hacerla larga la historia, para no seguir así volviendo, lo que voy a hacer va a ser algo más sencillo. A esta fórmula acá la voy a adecuar en función a la masa del soluto más el solvente. Si yo bien recuerdo que la masa de la solución no es nada más que la masa del sal, más la masa del agua, ¿no? Del agua. Entonces, ya tengo acá, se puede decir, otra fórmula. De esta fórmula acá, ¿qué es lo que tengo? Ya tengo la masa del agua, ya tengo... Perdón, la masa del sal y la masa del agua. Lo que me queda hacer es reemplazar los datos y ahí va a acabar el problema. Así que lo que hago es reemplazar el dato. En vez de poner la masa de la sal o el soluto, voy a poner los 50 gramos. Y acá abajo, en vez de poner masa de sal más agua, yo pongo lo que es 50 gramos más 550. Si ustedes meten todo eso a su calculadora, ¿cuánto les sale? 8,33. Perfecto. Sería 8,33%. Y con esto hemos respondido a la primera pregunta. Ahora veamos acá si está la respuesta. Tengo 5, tanto. Era 8,33. Entonces, era el inciso CEA. Así de fácil estaba el examen. Una duda, pregunta que tengan sobre esto. ¿Está todo bien? ¿Todo claro? ¿Alguna? ¿Alguna? Todo claro. Yes, perfecto. Y como van a ver, así va a ser el examen, lo que mi hijo Jesús estaba preguntando. Y si va a ser selección múltiple, mi hijo Jesús sí. Así que, no sé, capaz sea el mismo. Capaz lo repita. Capaz no. Hay muchas cosas que pensar, ¿no? Pero esperemos. Sí. ¿Sí? Este, no le ha dicho si va a pedir procedimiento. O sea, solo va a ser piquear o va a pedir procedimiento, tomar fotos y eso. No me dijo nada, te cuento. Le voy a consultar mañana cuando esté más, bueno, cuando haya hecho el examen, pero no me dijo todavía si va a ser con procedimiento, ¿no? Sí. Porque los otros grupos sí hicieron ellos con procedimiento. Yo creo que igual que ha avisado. Igual que ha avisado. Ya les va a avisar, pero no sé. Pero no sé. Ya. Entonces, ¿está todo claro la pregunta 1? Para que pasemos a la pregunta 2. ¿2? Yo creo que sí. Bien. 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 Pasamos a la pregunta 2. Entonces, veamos acá el PDF, la pregunta 2. Y lo vamos a poner. Por si acaso, todos los exámenes son así fáciles con ángulo. Se las regalan. ¿Para qué? Está. No es tan complejo que digamos, como otro docente. Así que pongamos acá la pregunta 2. Y el enunciado de esta pregunta lo estaba transcribiendo. Lo tengo en el documento número 3. Y ahora pasamos a la pregunta 2. ¿Qué hice la pregunta 2? La pregunta 2 me hice lo siguiente. A ver. Y ahora la hago más grande y... ¿Qué es lo que hago en la pregunta 2? Lo que siempre debo hacer es leer el enunciado y sacar todos los datos que tengo y todos los datos que no tengo. Ya sea que sea presencial o virtual, es lo mismo. Entonces, veamos qué me piden. Me piden qué volumen de ácido clorhídrico. Me piden acá un volumen. ¿Qué volumen? Así que lo pongo en color rojo. ¿Qué más me dicen? De densidad 1,2 gramos sobre ML. Acá me está dando una densidad. Pongamos el color verde. ¿Y qué más me dicen? Y 30% de pureza. 30% de pureza. Esto pongámoslo acá de otro color. Se debe medir para preparar una solución de ácido clorhídrico al 0.3 molar. Así que me está dando acá una concentración. Y siento que le falta un dato. Verifiquemoslo. Le falta el 250. Entonces, acá para medir... ¿Qué volumen es el 30% para medir para preparar los 50? Para preparar, acá pongo 250 ml de solución de ácido clorhídrico al 0.3 molar. Perfecto. Esta es la pregunta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Sacamos que me está pidiendo un volumen de ácido clorhídrico. Me está dando una densidad. Me está dando un porcentaje de pureza. Y me dice que quiero preparar 250 gramos de otras soluciones. De ácido clorhídrico a una concentración de 0.3 molar. Entonces, tengo algo así. La pregunta es... Esta pregunta es una pregunta típica. Todos los gente la han preguntado. ¿Se puede oír por tu mula? 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 Por favor, su audio, compañera. Estoy en plazo. Ah, no. Leiré, tu audio. Ya, entonces acá saquemos los datos primero. Voy a copiar los datos y vamos haciéndolo. ¿Y cómo quieren que le hagamos esto? ¿Por fórmula, por regla? Bueno, por fórmula o por factor de conversión. Fórmula. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Primero, lo que primero que hacemos es sacar los datos. Me pide un volumen. Así que pongamos acá, en vez de la masa, me pide un volumen. De ácido clorhídrico. O sea, un volumen de solución. Así que pongamos un volumen de una solución, una incógnita que no sé. ¿Y qué más me dice? Me dice una densidad. Pongamos la D de densidad para nosotros. Que va a ser de 1,2 gramos sobre ml. ¿Y qué más me está dando aparte? Me está dando acá la pureza. Y si ustedes ven el formulario que yo les pasé, les dije que la pureza era igual al porcentaje en masa-masa y era igual al porcentaje en peso. En otras palabras, me está dando a mí acá el porcentaje en peso. O el porcentaje en masa-masa-masa. Así que pongo acá el porcentaje en masa-masa. Va a ser igual al 30%. ¿Y qué más me está dando? Esto es por si acaso de ácido clorhídrico. Entonces, ya tengo esto. Lo voy a encuadrar. O bueno, le voy a hacer acá algo. Ya. Hasta acá lo que hicimos fue poner todos estos datos acá. Ahora veamos qué me pide acá. Me dice, se debe me ir para preparar 250 ml de solución con una concentración de 0.3 molardia. Entonces, si lo queremos hacer más o menos una pequeña gráfica, yo quiero saber cuánto es este volumen. Bueno, o el volumen 1. Porque yo quiero preparar 250 ml de solución. Así que pongo acá 250 ml de solución. ¿Y qué más tengo? Aparte tengo la concentración de 0.3 molardia. Así que pongo acá que la concentración 2 es de 0.3. Y bueno, pero ¿qué más tengo? Molar. Entonces, me está pidiendo el volumen inicial que debo pesar. Y eso, estos son todos los datos. Ahora, si ustedes tienen el formulario que yo les pasé a la mano, me pueden decir qué fórmula se puede ocupar o qué fórmula tiene la molaridad. Porque si ustedes ven acá, tengo un volumen 2. Acá tengo una concentración en molar 2. Y me está pidiendo el volumen 1. Y me está dando la densidad, el porcentaje masa-masa. Y me dice que es de ácido clorhídrico. Si ustedes pueden ver en el formulario que les pasé, había una fórmula que decía que molaridad es igual a 10 por densidad, por porcentaje masa-masa sobre el peso molecular. Vamos a ir con esa fórmula primero y después se la voy a demostrar haciendo el factor de conversión. Y vamos a sacar el mismo resultado. Entonces, ¿cuál es la fórmula? La fórmula, más o menos, que está en su formulario, si lo tienen, no es nada más ni nada menos que la siguiente. Mola. Esto debería saltar y saltar. Daría 1. Por favor, su audio. 10 por la densidad, por el porcentaje masa-masa, ¿no? ¿Me dicen si lo ven en su formulario de esa fórmula? ¿Está así o no está así? Sí, está así. Sí, está así. Sí, perfecto. De esta fórmula acá de molaridad. Acá tengo la densidad, ¿no? Tengo el porcentaje masa-masa. ¿Qué es lo que debo hacer? Yo debo encontrar el peso molecular del ácido clorhídrico. Así que, sáquenlo por favor de tabla y me dicen cuánto les sale. 36. Más 5. Yes. A ver, acá pongamos que el peso molecular. Y ponemos acá, más bajito. Ah, bueno. Peso molecular del ácido clorhídrico. Y esto es llevado a cuánto? 36, ¿cuánto? 36. Clavado. Por si acaso, el cloro se trabaja con 35,5. No con... Es 36,5. Yes. Gramos sobre mol. Ya. Ahora, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que yo hago ahora es reemplazar en esta formulita. Y si ustedes vuelven a ver el formulario, dice que yo debo reemplazar y no debo poner unidades, ¿no? A esta fórmula. Así que hagamos lo mismo. Reemplazamos. En vez de poner densidad, ¿cuánto voy a poner? 1.2. Y en vez de poner el porcentaje masa-masa, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner 30, porque tengo acá el dato. Y en vez de acá el peso molecular, ¿cuánto voy a poner? Yo acá voy a poner 36,5. Y ahora lo que ustedes hacen es poner esto a su calculadora y ¿cuánto les sale la concentración o la molaría 1? 9,86. Ya, 9,86. Esto va a salir molar. Hasta acá no creo que haya dudas, ¿no? Está todo claro, ¿no? Sí, ya. ¿Cuál es? Ya. Ahora, ¿qué es lo que me está pidiendo ese enunciado? Me está pidiendo cuál es el volumen 1. Y la pregunta es, ¿qué fórmula puedo ocupar, digamos? O qué fórmula tengo que tenga concentración 1, concentración 2 y volumen 2 y volumen 1. Tengo la fórmula de la concentración diluida, ¿no? Que dice que concentración 1 por volumen 1 es igual a concentración 2 por volumen 2, digamos. Igual en su formulario que les pasé se encuentra, pero con el nombre de M, de molaría, digamos. En otras palabras, voy a ocupar esta fórmula acá, que en vez de M le voy a poner acá concentración 1, es igual, multiplicado por volumen 1. Esto es igual a concentración 2 multiplicado por el volumen 2. Ahora, ¿qué es lo que hago de esta fórmula? De esta fórmula acá, lo que yo voy a hacer es despejar el volumen 1 o el volumen inicial de A. Y con eso se va a acabar este ejercicio. Así que de acá lo que hacemos es despejar el volumen 1. Y bueno, esta concentración 1 que está multiplicando, ¿cómo pasaría acá? Va a pasar a dividirnos. Entonces tengo acá lo siguiente. Esto es igual a concentración 2 por volumen 2, va a quedar acá. Y acá abajo va a pasar a dividirnos. Ahora lo que hacemos es netamente reemplazar el dato y se acabó el problema. Entonces acá, a ver si quieren, lo reemplazamos. La concentración 2, ¿cuánto es la concentración 2? La concentración 2 es de 0.3. Exactamente, así que pongamos a ver. Así que pongo acá 0.3 molar multiplicado por el volumen 2. ¿De cuánto es el volumen 2? 250 ml. Sobre la concentración 1. ¿Y cuál es la concentración 1? La concentración 1 es esta concentración de acá. Pongámosla así que acá lo pongo sobre 9,86 molar. Si ustedes lo calculan eso, ¿cuánto les sale? 7,61. Ya, 7,60 ¿y cuánto? 61. 61 ml de soluciones. Y bueno, les pregunto, ¿alguna duda que tengan? ¿Está claro esto? Pregúntlas sobre acá acá abajo. Se entiende. Se entiende. Ahora busquemos qué inciso era. 7,61. 7,60. Qué raro. Hemos calculado bien, ¿cierto? Sí, sale de 7,60. 7,60. 7,6. Entonces está el inciso A. Perdón, el inciso C. Como pueden ver, es fórmula. Y ahorita lo hacemos con factor de conversión. El inciso C. ¿Cómo hacemos un decimal en el resultado? No tanto. O sea, puede que ponga acá 7,61. Igual no altera nada. Le dicen que han trabajado con más decimales o menos. El ingenio no es tan especial en esa parte. Le es indiferente. Ya. ¿Se entendió esa parte? Para que hagamos por factor de conversión y le explique cómo hacerlo sin fórmula. Y cómo hacerlo más rápido. ¿Cómo hacerlo más rápido? Sí. Sí, se entiende. Ya. Se entendió. Así que primero voy a encuadrar esto. Y ahora vamos a hacerlo por fórmula. A ver. O perdón, por factor de conversión y ya no por fórmula. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero hacer por factor de conversión, no quiero hacerlo por fórmula? Lo que yo hago es buscar, primeramente voy a buscar una, pues si no sé, una unidad, que tenga solamente unidad, que tenga, no sé, una unidad, que no sea por dos, digamos. Para ser el factor de conversión, debo buscar ya sea un volumen o una masa. No puedo hacer factor de conversión con acá una concentración, con una densidad o un porcentaje más a masa. Siempre voy a buscar algo que se encuentre solo, ya sea, no sé, un volumen o una masa. Y en esta ocasión acabamos con el volumen. Voy a ocupar esto como referencia y voy a comenzar partiendo de esto hasta encontrar todo lo necesario. Así que esto pongo acá y vamos a empezar con el factor de conversión de esto. ¿Cómo haría la relación? Una relación que pueda tener todos los datos que tengo ahí. La única relación que yo puedo ocupar o puedo hacer acá es la siguiente. ¿Qué tengo acá por si acaso? A ver si lo ven. Acá yo tengo la densidad de la solución. Entonces, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo ocupar esta densidad en mi relación? Voy a ocupar de la siguiente manera. Digo que en un ml de solución, ¿cuánto? A ver, ¿cuántos gramos existen? ¿1,2 gramos existen? ¿1,2 gramos existen? Exactamente, acá pongamos si quieren de otro color. ¿Va a existir 1,2 gramos de solución? ¿Hasta acá qué tenemos? Hasta acá yo tengo la masa de la solución. Pero no me pide la masa de la solución. ¿Qué me está pidiendo o qué quiero encontrar? Yo quiero encontrar el volumen. Entonces, vamos a seguir buscando relaciones. Pero antes que sigamos buscando relaciones, ya me estoy olvidando. Acá no debía comenzar por acá. Debía comenzar por esta parte acá. Esto molar, ¿molar a qué es igual? Molar es igual a mol sobre litro, ¿cierto? Antes quedamos mal. Entonces, empecemos partiendo de acá. Ocupemos esto y vamos a ir llegando. No me salté muy rápido la densidad. O sea, sabe lo mismo, pero hágamoslo por paso. Antes que entremos a eso. Todavía no está aparte, pero lleguemos allá. Entonces, como iba diciendo, vamos a ocupar una relación. Voy a llevar estos 250 ml de solución a este volumen de acá. Y partiendo de esta relación, lo primero que hago es llevar acá de ml al litro. Digo que 1000 ml de solución es igual a un litro de solución. Ya lo tengo ahí. Una vez lo tengo en litros, lo que hago es ocupar esta relación que me dice que en un litro de solución, ¿cuántos moles existen? Existe 0,3 moles. Entonces, voy a ocupar esta relación. Digo acá que en un litro de solución va a existir solamente 0,3 moles. Entonces, ¿hasta ahí estamos claros? ¿Alguna pregunta de acá para que sigamos con la relación? No, todo bien. Todo bien. Si ustedes dan cuenta, ya ocupamos primero, partimos de acá, partimos de acá y ya ocupamos la concentración. Ahora, ¿qué es lo que hago? Yo debo llevar de acá, de mol, debo llevar a gramos. ¿Con qué voy a llevar eso? Con esta relación de acá, que me dice que en un mol, ¿cuántos gramos existen? Existe 36,5 gramos. Así que esto lo pongo, si quieren, de otro color. Y continuemos eso. Entonces, ¿qué es lo que iba acá? Digo que en un mol va a existir 36,5 gramos de ácido clorhídrico. Bueno, ya llevé la masa a, perdón, llevé del volumen a la masa de ácido clorhídrico. Ahora voy a comenzar a llevar a soluciones. Entonces, lo que hago acá, si ustedes acuerdan, ¿qué escuchan? ¿Se escuchan mi eco? El porcentaje de masa a masa. ¿Cuál es la unidad del porcentaje de masa a masa? La unidad del porcentaje de masa a masa, si ustedes recuerdan, es lo siguiente. Son gramos de sal o gramos de ácido clorhídrico por 100 gramos de solución. Entonces, esta es la unidad porcentaje. Y entonces, ¿qué es lo que haría ahora? ¿Qué es lo que podemos hacer con esto? Lo que podemos hacer es una o otra relación. Ya lo tengo acá en la masa de ácido clorhídrico. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a llevar a lo que es los gramos de solución. Entonces, ¿cómo haría la relación? ¿Qué es lo que me dice esto? Me dice que en 100 gramos de solución, ¿cuánto existe ácido clorhídrico? En 100 gramos de solución va a existir 30 gramos de ácido clorhídrico. Así que esto lo voy a poner acá de otro clorhídrico. Entonces, ¿cómo haría la relación acá? Acá abajo pongo los 30 gramos de ácido clorhídrico. ¿Y qué pongo arriba? Pongo los 100 gramos de solución. Ya ahorita tengo lo que es la masa de la solución. Pero, ¿qué me pide el enunciado? Me pide el volumen. Entonces, voy a hacer una última conversión acá. Voy a llevar de esta masa de solución a qué? Voy a llevar a volumen. ¿Y con qué relación la llevo? ¿Y la llevaría con la relación de la densidad? ¿Y qué me dice esto? Me dice que en un ml de solución existe 1,2 gramos de solución. ¿Y cómo ocuparía esto? Pongo lo siguiente. Pongo 1,2 gramos de solución. Existe un ml de solución. Y ahora si ustedes meten todo esto a su calculadora, les va a salir el resultado o les tiene que salir el resultado acá arriba. Obvio que con más decimales. Lo mismo, 7,6. 7,6. Y de esta manera pueden ver ustedes que pueden ocupar la relación o la fórmula les va a salir lo mismo. No tienen que por qué variar, digamos. Obvio que puede que vayan con decimales porque acá trabajan con todos los decimales, ¿no? Y acá estamos obviando más decimales acá y bueno, una chivería de decimales, pero no pasa nada. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? ¿Cuál lo ven más fácil? ¿El factor de conversión o la fórmula? Fórmula. Como les digo, hay ejercicios que se pueden hacer con fórmula, pero hay ejercicios que no se pueden hacer con fórmula, que sí o sí se necesita un factor de conversión. En este caso acá se podría hacerlo con la K-Sake o con fórmula. Pero, bueno, ya ustedes vean cuál les agrada mejor y en su examen ocupan eso. Igual es válido fórmula o factor de conversión. No hay ni un problema. ¿Se entendió este ejercicio? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda sobre el factor de conversión o algo? ¿Alguna duda sobre el factor de conversión o algo? No. ¿Todo claro? Sí, todo claro. En la parte de 0,3 molar y un litro de solución, ¿se puede obviar un paso también, no? Poner en vez de un litro de solución, 0,3 molar sobre mil mililitros, no? También se puede hacer eso. Así te obvias esta parte acá. Este paso de poner de ml al litro. Podrías poner acá de golpe mil. Mil ml es igual a 0,3 molar. Ok. ¿Otra pregunta? Bueno. Si no hay más preguntas, pasamos a la siguiente. Por si acaso tengo una pregunta típica del examen. Yo cuando usé la materia con el Inge de los Ríos, siempre preguntaba esta pregunta. Así que cualquier docente de la pregunta, ya sea por fórmula, factor de conversión, igual se hacen. No hay problema. Pasemos a la tercera pregunta. Y nos vamos a la pregunta. ¿Cómo lo va hasta el momento el examen? Fácil, difícil, complicado. ¿Se entiende, no se entiende? Fácil. Está fácil, ¿no? Así va a estar mañana. Se entiende. Gracias. Entonces, hagamos esta otra pregunta que se encuentra acá. Y bueno, el enunciado creo que lo tengo, lo copié. A ver, busquemoslo. Lo tengo acá en la pregunta 3. Y lo ponemos en la parte de acá. Veamos que es lo mismo. Me dicen 200 ml, se disuelve en 12 gramos. Y su densidad, cuál es la concentración. Esperamos sobre litro y ya. Perfecto. Está bien. Entonces, esto lo voy a copiar en la parte de acá abajo. Y hacemos esta otra pregunta. Ya. ¿Qué es lo que hacemos, como le iba diciendo, en cualquier ejercicio de estequiometría? Yo debo leer el enunciado y sacar todos los datos posibles que voy a ocupar, ¿no? Y ahora empecemos. ¿Qué ato puedo ocupar acá, ya? Me dice, en 2000, perdón, en 200 ml de solución, hay 12 gramos de azúcar, ya. Y una densidad de 1,2 gramos sobre ml. ¿Qué me está dando acá? Me está dando lo siguiente. Me está diciendo que el volumen de la solución va a ser de 200 ml. Y me está diciendo acá que están disueltos acá 12 gramos de azúcar, ya. Entonces, yo puedo decir que estos 12 gramos de azúcar van a ser la masa del sal o la masa del soluto. Así que lo pongo acá de otro color. ¿Y qué más tengo? Y su densidad es de 1,2 gramos sobre ml. Acá tengo la densidad de la solución. Y pongamos azul. Ahora, ¿qué me pide el enunciado? ¿Cuál será la concentración en gramos sobre litro y el porcentaje masa-masa? Así que pongamos esto de verde lechuga y el porcentaje masa-masa. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a copiar los datos de la parte de acá. Y vamos a ir poniendo acá. Los datos son los siguientes. Yo tengo acá, en este caso, el volumen de la solución. ¿De cuánto es? De 200 ml. ¿Qué más tengo de dato? Acá abajo yo tengo de dato lo que es la masa del soluto o la masa del sal, que es 12 gramos, ¿no? Sí. Entonces, ponemos acá masa de soluto o masa de sal, depende, como quieran. Y ponemos acá lo que es 12 gramos. La densidad, 1,2. Perfecto. Y tengo acá la densidad que va a ser igual a 1,2 gramos sobre ml. Perfecto. Entonces, copiamos acá esto y ponemos. A ver. Yes. ¿Y qué me está pidiendo? Me pide la concentración en gramos sobre litro y el porcentaje masa-masa. Me está pidiendo el porcentaje masa-masa. Y aparte me está pidiendo la concentración en gramos sobre litro. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hago? Lo que yo voy a hacer acá es lo siguiente. Si yo veo el formulario, el porcentaje masa-masa era la masa del soluto sobre la masa de la solución multiplicado por 100. Y la pregunta es, ¿tengo la masa de la solución? No la tengo. Solo tengo la masa del sal de agua. ¿Y cómo puedo encontrar la masa de la solución? ¿Puedo encontrar con la fórmula de la densidad? ¿O también puedo hacer un factor de conversión? Porcentaje de densidad, pongamos acá de soluciones. Entonces, hagamos primero el factor de conversión. Ya después la fórmula. ¿Cómo haría el factor de conversión acá de agua? Yo haría de la siguiente manera. Acá pongo primero los 200 ml de solución. ¿Y esto cómo lo puedo relacionar con? ¿Cómo puedo llevar esto a la masa? Voy a llevar con la densidad. ¿Qué me dice la densidad? Que en un ml de solución existe 1,2 gramos de solución. Entonces, ¿qué digo acá? Yo digo que un ml de solución, ¿cuántos gramos existe? Existe 1,2 gramos de solución. Y así obtengo la masa de la solución. Bien, usted igual puede hacerlo mediante la fórmula. Densidad es igual a masa sobre volumen. Ahí despejan el volumen y así obtienen el mismo valor. No hay problema. ¿Y cuánto le sale eso? 2,40. 2,40 gramos de solución. 240. 240. Por eso dije 240. 240 o 240 gramos de solución. Ya tengo la masa. Entonces, una vez obtengo la masa de la solución, ya puedo reemplazar en la fórmula, ¿no? La fórmula que era del porcentaje masa a masa. Para no copiar de vuelta la fórmula, la tengo por acá arriba. Así que esta fórmula la vamos a copiar y la vamos a poner en la parte de acá. Una vez tengo la fórmula, lo que hago es ahora reemplazar. ¿Por qué reemplazar? Porque ya tengo acá lo que es la masa del sal o el soluto. Y acá encontré lo que es la masa de la solución. Ustedes igual pueden ocupar la fórmula de densidad, pero para hacerlo más corto, ocupamos un factor de conversión acá. Así que esto lo que hago es acá reemplazar los datos y se acabó el ejercicio. Entonces acá lo que pongo es la masa del soluto o la masa del sal. Este caso es 12 gramos. Sobre la masa de la solución. ¿De cuánto es? Es de 240 gramos multiplicado por 100. Si ustedes esto lo pueden calcular, me dicen cuánto le sale. 5. 5. Perfecto. 5%. Y así obtenemos el porcentaje masa-masa. Ahora vayamos a lo que me está pidiendo después. ¿Qué me pide aparte? Me pide la concentración en gramos sobre litros. Sobre litros. Y como acá no hay fórmulas, es lógica. Si me pide la concentración gramos sobre litro, es gramos de soluto sobre litro de solución. ¿Qué es lo que debo hacer? Yo debo llevar estos 200 ml de solución a litros de solución. Pero antes pongamos un cuadrito. Este es lo principal que me pedía, el porcentaje masa-masa. Ya lo resolví. Y ahora vayamos por la concentración gramos sobre litro. Pero primero encontremos lo que es la solución, pero en litros. Así que acá lo que hago es una conversión. Yo digo lo siguiente. Yo digo que en un litro de solución, ¿cuántos ml existen? Existe mil. Así que pongo acá mil ml de solución. Me produce un litro de solución. Un litro de solución. Y eso, ¿cuánto le sale? Si lo pueden calcular. Sale 0.2 segundos litro de solución. Entonces ya tengo acá el volumen de la solución, pero en litros. Una vez tengo esto, ¿qué es lo que hago? Es reemplazar en esta fórmula la concentración. O bueno, en esto que me está pidiendo, y se acaba el problema. Acá lo pongo, si quieren, de vuelta a la concentración. Y busquemos bromato. No. Ecuación. Y ahora esto de acá es igual. Y acá ponemos lo siguiente. Son los gramos de soluto o el sal sobre litros de solución. Esa es la fórmula, si quieren decirla así. Y ahora le ponemos esta fórmula de color rojo. Y como tenemos todo, lo que hacemos es reemplazar y se acaba. Entonces, ¿cuántos son los gramos de soluto? La masa del soluto era 12. Así que pongo 12. Abajo pongo lo que es los gramos. O perdón, el litro, que sería 0.2. ¿Y esto cuánto le sale? 60. 60. ¿Clavado? Sí. 60 sería gramos sobre litro. Y ahora veamos en el cuestionario si podemos marcar esa opción 5 y 60. Así que buscamos acá y cuál sería la opción que debo marcar. Opción C, ¿no? Que era el porcentaje de masa a masa, 5 y la concentración, 60 gramos de azúcar o soluto sobre litro de solución. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Está todo claro? ¿Alguna duda que tengan? Todo claro. ¿Seguros? ¿Todo bien? Ya. Perfecto. Pasemos por la cuarta pregunta. Entonces, en la cuarta pregunta, busquemos acá el PDF. La cuarta pregunta me pedía esto y... Bueno, vamos a copiar. Y lo voy a poner en la parte de acá. Esa es la cuarta pregunta. Y ahora, lo que hacemos ahora es lo siguiente. Creo que lo tengo acá transcrito. Sí, lo tengo. Ya. Entonces, esto lo voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá primero. ¿Qué volumen se hace? ¿Conteración? Sí, está bien. Entonces, esto lo vuelvo a poner acá. Vuelvo a copiar. Y esta es la pregunta acá. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es leer el enunciado como lo veníamos haciendo y sacar los datos que tenemos y lo que nos está pidiendo encontrar. Es lo que siempre se hace en todo ejercicio. Y veamos aquí que nos dicen. ¿Qué volumen de solución de...? Y me está dando acá una solución de ácido nítrico. Me está pidiendo el volumen de solución del ácido nítrico. Así que me pide un volumen. ¿Y qué me está dando aparte? Me está dando una concentración de 0.5 molard. Así que pongamos de color verde. Se debe medir para preparar 200 ml de otra solución de 0.2 molard. ¿Qué me está dando acá? Me está dando lo que es otro volumen y me está dando aparte otra concentración. Y bueno, la pregunta es ¿Qué fórmula voy a ocupar? Así que pongamos acá lo siguiente. Me está diciendo que el volumen 1 es lo que me está pidiendo encontrar. Me pide el volumen 1 y aparte me está dando la concentración 1. Bueno, la concentración 1 es de 0.5 molard. Así que pongo acá lo que es la concentración 1 es igual a 0.5 molard. Me dice se debe medir para preparar 200 ml de solución a una concentración de 0.2. Entonces, ¿qué me está dando acá? Me está dando el volumen 2 que yo quiero encontrar y dicha concentración de la otra que sería acá 200 ml y aparte me está dando la concentración 2. Acá es volumen 2 y acá es concentración 2. Y aparte me dice que va a ser de 0.2 molard. Ya ni qué decir. ¿Cuál es la fórmula? ¿Qué fórmula parían ustedes acá? Si tienen concentración 1 volumen 2 concentración 2 El de volumen 1 ¿Cómo era? Espera, espera, espera. Yo sé, yo sé. Es una disolución. Es una disolución. Certamente es. Y si es cuál es la fórmula. Eso. En el fórmula que les pasé por si acaso dice acá molaridad o M1 dicen, ¿no? Es que yo cuando llevé con mi docente no llegamos con la C decíamos molaridad o normalidad. Pero si uno generaliza se puede hacer cualquier tipo de concentración. No hay problema en eso. Es cuestión de nomenclatura, no. Entonces, de esta fórmula acá ¿Qué es lo que voy a despejar? Yo voy a despejar lo que es el volumen 1. Y no es nada más ni nada menos que esta concentración 1 de acá se va a tener que ir a la parte de acá pero a dividir. Así que esto lo pongo de vuelta y pongamos en la parte de acá. Ya. Y esto que se vaya en la parte de acá. Qué pelea. Sería acá entonces concentración 2 sobre volumen 2. Acá ponemos lo que es el volumen 2 y acá se va esta concentración. Ahora lo que hacemos es reemplazar los datos y así obtengo lo que es el volumen 1. y sacaba el ejercicio. En otras palabras en vez de concentración 2 yo voy a poner la concentración que es de 0.2 molar multiplicado por el volumen 2 ¿De cuánto es el volumen 2? 200 ml. Abajo la concentración 1 ¿De cuánto es la concentración 1? De 0.5 molar. Y ahora si ustedes meten a su calculadora ¿Cuánto les sale eso? 80 ¿80 clavado? Sí. 80 ml de sol. Entonces acabo el ejercicio lo que hago es buscar en acá si tengo ese inciso. Veamos 70 150 80 está en el inciso C así que por casualidad todo es inciso C señor. Sí, eso es. Inciso C inciso C inciso C va a salir uno con termodinámica en termodinámica todo el inciso allá así que no sé si ustedes piden la lógica la hacen sin saber ¿de acuerdo? entonces una pregunta sobre eso ¿está todo claro? ¿todo bien? Sí entiendes todo claro ya entonces acá primero voy a encuadrar esto y bueno a ver esto está acá así encontré el volumen como han visto hay pura fórmula es cuestión de saber formular o si no hacer una relación digamos perfecto no es nada más el tema de solución pasemos a la siguiente a la siguiente pregunta ¿por cuál íbamos? ya hicimos la 4 pero vamos a tocar la 5 es un poco más interesante y bueno así que la copiamos esta pregunta de acá y la vamos a poner en la parte de acá ahora voy a buscar si lo tengo este enunciado está transcribiendo y la pregunta número lo que hace así que esto lo pongo acá se mezcla 30 gramos solución 5% con 200 gramos 10% luego se agrega perfecto está bien entonces esto lo pongo acá y ahora lo que hacemos es lo que le dije siempre hacemos lo mismo leer el enunciado y sacar los datos que tengo lo que no tengo y lo que me está pidiendo encontrarnos veamos esa parte que me dicen se mezcla 300 gramos de solución de cloruro de sodio al 5% en peso me dice que voy a mezclar 300 gramos de una solución me está dando acá una masa de solución y que más me está dando aparte me está dando el porcentaje en peso o el porcentaje masa masa o la pureza ¿no? ¿qué más tengo aparte? esto se va a mezclar con 200 gramos de solución así que pongo acá 200 gramos de solución al 10% en peso o sea me está dando acá el porcentaje en peso que es el 10% en peso así que esto lo ponemos acá de otro color y ¿qué más me dice? y luego se agregan 100 gramos de cloruro de sodio purga luego voy a agregar una masa de 100 gramos de esta sal así que la ponemos de color no sé lila ¿y qué me piden? me piden calcular el porcentaje masa-masa resultante me piden que calcule el porcentaje masa-masa final de esta mezcla después que mezclen los 300 gramos con los 200 gramos y después que le metas 100 gramos más entonces lo que hacemos ahora es lo que hicimos hace rato sacamos los datos y después vemos cómo resolver eso entonces esto ponemos acá tengo los datos y ¿qué pongo en datos? pongo primero la masa de la solución ¿no? ¿de cuánto? de 300 gramos esta solución va a ser de cloruro de sodio y acá bajo pongo si quiero el porcentaje en peso o el porcentaje masa-masa así que digo que el porcentaje masa-masa es igual al 5% entonces ¿qué más voy a poner? aparte tengo otra masa de otra solución y tengo otra concentración entonces voy a copiar similar esto acá y acá pongo que tengo abajo acá no y acá tengo 200 gramos de la solución al 10% el porcentaje masa-masa al 10% y después ¿qué más tengo aparte? luego me dice y luego se agregan 100 gramos de de cloruro de sodio puro me está dando una masa ¿de qué? de solución soluto o solvente soluto soluto perfecto soluto pongamos de sal me está dando 100 gramos de soluto y me piden toda la cosa el porcentaje masa-masa de la resultante así que pongamos si quieren acá final eso es lo que me está pidiendo me está pidiendo el porcentaje masa-masa final y ahora pongamos acá algo más acomodado si quieren con esta esto es una solución esto sería como un ejemplo uno acá voy a poner lo que es dos no esto no y esto luego voy a sumar esto y obtengo lo siguiente entonces ¿cómo creen que podemos resolver este ejercicio? ¿cómo piensan ustedes que si les toca una pregunta así ¿cómo pueden hacerlo? ¿por dónde creen que deben empezar? ¿haciendo un cuadro? puede ser un cuadro puede ser un cuadro puede ser sin cuadro depende yo acá acá en este caso acá cuando les hace una mezcla es mejor es mejor trabajarlo con el factor de conversión porque si hago con fórmula al despejar fórmula es un poquito más largo ¿no? sale lo mismo si sale lo mismo pero es mejor hacerlo cuando tengo este tipo de ejercicio hacer siempre un factor de conversión por si acaso las unidades y el porcentaje masa masa ¿cuál era? la unidad de esto era lo siguiente la unidad me decía que era gramos de sal en este caso la sal es cloruro de sodio sobre 100 gramos de solución así que estas son las unidades del porcentaje masa masa esto lo voy a reemplazar y acá le pongo igual lo mismo las unidades entonces ¿qué es lo que se debe hacer ahora? o lo que yo acostumbraría hacer si fuera mi examen de mía exactamente una relación porque si ustedes ven tengo acá la masa de solución de y acá tengo la relación solución y acá arriba tengo lo que es gramos de soluto entonces hacemos una relación primero para la arriba así que si ustedes quieren ponen acá digamos antes de hacer esto pongamos a lo que quiero hacer pongamos acá para la solución 1 la solución 1 y esto lo ponemos última roja ya entonces para la solución uno que se encuentra acá en esta llave tengo 300 ml de solución yo voy a llevar estos ml de solución a que yo voy a llevarlo a lo que es gramos de soluto y como llevaría acá con la siguiente relación me dice que en 100 gramos de solución cuánto existe de soluto o de sal existe 5 gramos de cloruro de sodio entonces qué es lo que haría acá pongo 100 gramos de solución y esto cuánto me da me da 5 gramos de cloruro de sodio si si ustedes lo calculan cuánto le sale esto 15 15 15 15 15 gramos de cloruro ahora acá ya tengo lo que es la masa del soluto pongamos si quieren de un color o así qué es lo que hago ahora lo que yo hago ahora es encontrar la masa del agua de acá y cómo encuentro la masa del agua con la fórmula aquí es igual solución solución es igual a soluto más solvente en este caso solución es igual a sal más el agua entonces acá mismo acá abajo pongo lo siguiente pongo que la masa si quieren del solvente es igual y para poner la fórmula larga pongamos de golpe los 300 gramos de solución menos menos que menos los 15 gramos del agua perdón 15 gramos de la sal de agua y esto me sale lo que es la masa del agua lo pueden calcular por favor cuánto le sale 285 gramos de agua ya 85 gramos de agua y esto si quieren lo ponen ustedes acá de color no sé como es agua celeste pongamos y le quitamos acá lo que hice ya entonces ahora ya tengo acá la masa del soluto y la masa del solvente para la solución 1 que es lo que hago ahora como hice esto voy a hacer lo mismo pero para la solución 2 que lo tengo acá así que acá ponemos si ustedes quieren lo mismo digamos algo similar y ponemos para la solución 2 y ocupamos un factor de conversión en este caso acá tengo 200 ml de solución así que esto lo ponemos de color verde en vez de poner 300 ponemos 200 la relación me dice que en 100 gramos de solución ¿cuánto gramos existe de soluto? en este caso existe 10 gramos de soluto o de sal así que acá pongo 10 gramos y esto ¿cuánto le sale? 20 gramos 20 gramos 20 gramos de la sal ahora encontramos lo mismo la masa del agua o el solvente ¿cómo la encuentro? con la masa de la solución en este caso acá es 200 y menos la masa del soluto de la sal que en este caso acá es 20 y ahora ¿cuánto le sale lo que es la masa del agua? 180 180 180 entonces acá ponemos 180 y bueno antes de continuar ¿alguna duda? ¿está todo claro hasta acá? ¿preguntas que tengan no, no ya entonces ya terminando esta cosa acá ¿qué es lo que voy a hacer? ¿qué me está pidiendo acá? me está pidiendo la concentración masa-masa resultante del final de la salvia y ¿qué me dice acá? me dice que aparte después voy a meterle 10 gramos de o 100 gramos perdón de cloruro de sodio que es la salvia así que acá tengo o sea pongamos de color celeste y lo que hago acá es lo siguiente pongo acá si quieren para el final pongamos mezcla final o final y ¿qué tengo acá en la mezcla final o final? voy a tener lo que es la masa del soluto final de la mezcla así que pongo acá lo que es si quieren sal y ¿cuánto sería la masa del soluto en la mezcla final? no va a ser nada más primero que estos 15 gramos de acá que se van a sumar más estos 20 gramos de acá y aparte ¿qué más se va a sumar? ¿dónde tengo aparte? lo voy a sumar más los 100 gramos que me está diciendo acá y eso ¿cuánto le sale por favor? 135 ya 135 gramos de cloruro de sodio exacto 135 gramos de cloruro de sodio o gramos de sal de agua entonces esto acá lo ponemos de color negro ahora saquemos la masa del agua o la masa del solvente dentro de la mezcla final y ¿dónde tengo agua o dónde tengo lo que es solvente? yo tengo solvente en la solución 1 y en la solución 2 gramos aquí es igual a la sumatoria de esto más esto más lo que es esto 180 y así obtengo lo que es la masa del agua dentro de la mezcla final y esto ¿cuánto le sale por favor? 465 gramos de agua y bueno ya está todo concluido ¿qué es lo que hago ahora? ¿qué es lo que tengo en la mezcla final? tengo la masa del sal y la masa del agua ¿y qué me pide el enunciado de la mezcla final? el porcentaje masa-masa ¿no? lo que hago ahora es reemplazar la fórmula voy a la fórmula por si acaso la tengo acá que el porcentaje masa-masa era igual a la masa del sal sobre la masa de la solución multiplicado por 100 así que esta fórmula la voy a ocupar la voy a poner en la parte de acá pero yo para no encontrar la masa de la solución o sea puedo encontrar puedo sumar estos dos si tengo la masa de la solución pero para no hacer ese trabajo y sacar la masa de la solución porque no la voy a ocupar lo que hago es reemplazarnos a esta fórmula acá en vez de poner su solución acá pongo lo que es soluto más solvente y acá la pusimos la fórmula en vez de esa fórmula voy a copiar esta fórmula acá y la vamos a poner en la parte de acá algo así y acá pongamos una flecha que va de esto a esto y ahora lo que hacemos es reemplazar los datos y se acabó el ejercicio en la mezcla final o el presentaje masa-masa final es igual a la masa del sal la masa de sal acá era 135 la masa sal más agua la masa de la sal era 135 más la masa del agua que era 465 y eso ¿cuánto le sale el porcentaje masa-masa final? 22,5% de solución 22,5% ¿alguna pregunta sobre esto? ¿está todo claro? ¿alguna duda que tengan? ¿se entiende o se entiende? escucho sus dudas ahorita vamos a buscar en cuál inciso estaba esto esto acá y esto y era 24,5% 22,5% 22,5% no acá ya ha cambiado el inciso de 22,5% masa-masa ¿y el otro era C creo? sí todo el inciso C C C hasta la mitad después de no yes ¿alguna pregunta sobre esto? duda que tengan ustedes entendido está claro en una parte se perdieron me dicen por favor y le explico de vuelta ¿cómo lo ven? fácil según está largo está un poco larguito pero hay tiempo el ingenio para este examen le dio 45 minutos o una hora no me acuerdo solo eran 6 preguntas así que hay tiempo un poquito largo pero sí ahora igual se puede hacer como dije el compañero hacemos un cuadrito y así pero no sé a mí yo trabajo yo trabajo en esta parte así lo aprendí y me gusta hacerlo así pero igual se puede se puede por otra manera igual no siempre esta es la forma como se hace hay miles de formas como hacer con que salga el mismo resultado no hay problema y pasemos y pasemos a la otra pregunta está todo claro esta parte para que pasemos a la siguiente pregunta ¿se entendió? se entendió perfecto pasamos entonces a la siguiente pregunta y la siguiente pregunta este pdf es la pregunta 6 a ver la pregunta y la voy a copiar y esta pregunta la pongo acá ahora busquemos si lo tengo ese enunciado a ver enunciado 3 acá está hay una la siguiente es del mt sinceramente es matahora ¿para qué? es más feo de lo que hicimos pero es interesante medio matahora pero sí interesante esa pregunta a ver si ¿será que eso va a entrar en el examen? ¿cómo? perdón no la escuché ¿será que eso va a entrar en el examen? no lo creo es complejo por el tiempo que da a eso me refiero puede ser esperemos veamos como lo hace mañana bueno tenemos esa pregunta más a ver me dice se disuelven 3 gramos de cloruro de potasio en 25 ml de agua la solución restante tiene una densidad de 1.05 gramos sobre ml calcular la perdón calcular el porcentaje de masa masa y la molaridad entonces ¿qué tengo acá? yo tengo lo que es la masa ¿de qué masa sería? soluto solución ok estos 3 gramos soluto perfecto y aparte tengo el volumen del agua así que pongamos el volumen del agua y me dice la solución resultante tiene una densidad me está dando la densidad de la solución que es de 1.05 gramos sobre ml así que pongamos esto acá y me piden calcular el porcentaje masa masa y la molaridad ¿cómo hago esto? hago de la siguiente manera ¿qué es lo que hago primero? como decimos como siempre sacar los datos ¿y qué tengo acá de datos? yo acá tengo de datos lo que es la masa del soluto o la masa del sal de agua esta masa es de 3 gramos ¿no? 3 gramos de de cloruro de potasio ¿y qué más tengo? tengo el volumen del agua así que esto lo borro y yo sé que el volumen del agua es 25 ml así que pongo eso acá el volumen del agua o el solvente es igual a 25 ml y bueno ¿qué más tengo aparte? me está dando la densidad de la solución resultante ¿no? o de la mezcla de esto así que pongamos acá la densidad de la solución de agua de la solución es igual y me dice que esto es igual a 1.5 a ver esto pongo acá y esto es igual a perdón 1.05 gramos sobre ml así que pongo gramos sobre ml y eso y bueno ya saqué los datos me pide ahora calcular el porcentaje masa a masa que lo tengo acá y aparte me está pidiendo calcular la molaridad ahora ¿cómo resuelvo esto? si ustedes ven acá yo tengo el volumen del agua si el enunciado no le da la densidad del agua ustedes rápidamente asumen que la densidad es igual a 1 gramo sobre ml casi nunca da pero si el caso le da la densidad del agua algunos docentes trabajan con 0.99 y 50 y tanto algunos docentes pero si es que no le da la densidad del agua ustedes asumen que es igual a 1 así que el caso la pongo para pongamos acá que la densidad del agua es igual a 1 gramo sobre ml acá lo pongo en color no sé celeste o azul y acá pongamos lo siguiente acá no me da de dato asumo lo siguiente entonces ponemos acá que la densidad del agua es 1 gramo sobre ml y ahora la pregunta es ¿cómo calculo la masa del agua si tengo la densidad y tengo el volumen? Convierto Claro ¿no? Después con la fórmula 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 se puede no hay problema pero yo cuando era estudiante mi docente me enseñó que para no hacer un cálculo a lo en vano porque como ustedes saben que la densidad es igual a 1 y por más que peguen la fórmula es igual a 25 ¿no? Ustedes hacen rápidamente lo siguiente acá ponen una flechita flechita y acá ustedes ponen que esto es igual a 25 gramos de agua ¿por qué? sabiendo que la densidad del agua es un gramo sobre ml pongamos esto más abajo así rápidamente para no hacer ningún cálculo esto es igual a eso a ver yes y esto de cloro entonces se entiende ¿no? como decimos rápidamente el volumen del agua va a ser igual a la masa del agua si es que no me da de dato la densidad del agua siempre 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 una vez yo tengo la masa del agua y tengo la masa de la sal rápidamente puedo encontrar el porcentaje masa masa ¿no? ¿y cómo encuentro el porcentaje masa masa con la fórmula que la tengo acá el porcentaje masa masa es igual a lo siguiente a la masa de la sal más la solución y para no para no en este caso sí voy a ocupar lo que es la molaridad así que en este caso sí voy a ocupar la fórmula lo que hago ahora voy a encontrar la masa de la solución ¿por qué la vamos a encontrar? porque la vamos a ocupar acá en la molaridad ustedes recordarán que la molaridad es igual a los moles de solutos sobre el volumen de solución así que calculemosla por esta vez pero si no me piden la molaridad no calculen ah no directo ¿no? no entiendo ya y esto se hace igual a ver para no ser igual a la masa el soluto más siguiente vamos de golpe para no poner la fórmula ¿cuánto es la masa del sal? la masa del sal es 3 más la masa del agua 25 entonces la masa de la solución ¿cuánto sería? sería 28 ¿no? 28 gramos de solución no a ver 28 gramos de solución y esto para no hacerlo largo ya ustedes saben la fórmula no es necesario que se la pongan acá pongamos gramos y acá gramos así obtengo lo que es la masa de la solución ahora ¿qué es lo que hago? es reemplazar en la fórmula acá y ahí se acaba el problema bueno un inciso así que en vez de poner la masa del sal voy a poner los 3 gramos en vez de poner la masa de la solución voy a poner lo que es 28 gramos y ustedes calculan ¿cuánto es el porcentaje masa-masa? 10.71 71 ya este es el porcentaje masa-masa pero aparte de esto ¿qué me está pidiendo? me está pidiendo aparte de esto lo que es me está pidiendo lo que es la molaridad y ¿cómo encuentro la molaridad? la molaridad no es nada más ni nada menos si miran su formulario es el número de moles del soluto sobre el volumen de solución en litros pero para encontrar eso necesito el volumen de solución en litros yo tengo acá la masa de solución entonces ¿qué es lo que hago para encontrar el volumen de solución? si acá tengo la densidad de la solución pongamos el hilo puedo ocupar la fórmula puedo ocupar una relación en este caso ocupemos lo que es una relación digamos más fácil ocupamos la fórmula ¿qué quieren ocupar? fórmula la densidad es igual la densidad es igual a la masa sobre el volumen ¿cierto? la densidad es igual a lo que es masa sobre el volumen salió mal a ver ¿dónde está la fórmula? lo que es masa sobre volumen y de esta fórmula acá ¿qué es lo que tengo? bueno lo que tengo es un momento por favor venga ¿qué es lo que tengo? ya como le iba diciendo de esta fórmula acá lo que hago es despejar lo que es el volumen de solución y como despejo este volumen de acá que está dividiendo va a pasar acá a multiplicar y esta densidad de multiplicar va a pasar acá abajo a dividir entonces lo que hacemos ahorita es despejar acá va a ir el volumen y acá va a ir la densidad y lo que hacemos ahora es reemplazar los datos y sacar el problema bueno la masa de la solución ¿de cuánto va a ser? 28 gramos y acá la densidad de la solución ¿cuánto va a ser? va a ser de 1.05 gramos sobre ml a ver y ahora este lo que hacemos es reemplazar los datos y bueno así obtengo el volumen de solución ¿cuánto le sale? por favor si lo pueden calcular 26,67 ml 26,67 ml pero yo necesito acá lo que es que necesito necesito el volumen pero en litros ¿qué es lo que voy a hacer? voy a llevar de ml a litros entonces pongo acá que 1000 ml es igual ¿a qué? a un litro un litro y ahora lo que hago es meter la calculadora y me sale lo siguiente más o menos esto así y acá obtengo lo que es el volumen de la solución pero en litros bajo sol y acá esto va a ser seguramente 0.026 ¿no? 67 esto es en litros ya ahora la pregunta es ¿qué hacemos ahora? lo que hacemos ahora para reemplazar en la fórmula de la molaridad porque la molaridad es igual al número de solutos no es nada más nada menos que esto al número de moles sobre el volumen de solución en litros y ahorita ponemos acá lo que es el número de moles de solutos sobre el volumen de solución y bueno la pregunta es ¿tengo el número de moles? el número de moles no lo tengo ¿lo puedo calcular? sí lo puedo calcular ¿cómo? ¿con fórmula o si no con factor de conversión? ya que estamos con fórmula hagámoslo todo con fórmula saquen por favor el peso molecular de cloruro de potasio ¿cuánto le sale? el peso molecular 74,5 ya acá vamos el peso molecular del cloruro de potasio 74,5 gramos sobre m sale eso ¿cierto? ya entonces ahora ¿qué es lo que hacemos? lo que hacemos es reemplazar si quieren en otra fórmula ¿a qué es igual el número de moles? ¿alguien se acuerda? el número de moles el primer parcial masa sobre el peso molecular exacto masa sobre el peso molecular y de esta fórmula acá lo que hacemos es reemplazar y tener ahí esta fórmula acá vamos a reemplazar y la ponemos acá y en vez de la masa ¿cuánto es la masa del soluto? la masa del soluto son 3 gramos 3 gramos y el peso molecular ¿de cuánto era? 74,5 gramos sobre mol no 74,5 gramos sobre mol y ahora lo que hago es reemplazar la fórmula de vuelta y así obtengo el número de moles ¿cuánto le sale esto? por favor 0.040 0.040 ¿la va? ¿o hay más décima la parte? creo que no bueno ese es el número de moles ahora ¿qué es lo que hacemos? ya tengo todo lo que hago es reemplazar en la fórmula y se acabó todo este ejercicio pero acá no y lo reemplazo de esta fórmula en vez de poner el número de moles ¿cuánto voy a poner? yo voy a poner lo que encontré acá 0.040 mol y en vez de poner el volumen pongo el volumen que encontré en litros que sería 0.026 67 litros ¿y eso cuánto le sale? si lo pueden calcular 1.5 1.5 ¿clavado? voy a decir 1.5 esto es mol sobre litro o molar si quieren decirlo y así se resolvió este ejercicio ¿alguna pregunta que tengo? a ver pasemos acá 1.4998 etcétera etcétera 4998 entonces por ahí 1.5 casi sí entonces busquemos que marcar 10.71 y 1.49 10.71 y 1.5 casi no 49 así que sería acá ¿qué inciso? el inciso D ¿no? hasta la mitad del C y la otra mitad del D yes y esto era el examen del B7 que lo dio bueno hace unas dos semanas atrás podría decir ¿alguna pregunta sobre esto? ¿duda que tengan? ¿consulta? ¿está todo claro? sí ¿o qué parte quieren preguntar? no, nada se entiende una pregunta luego nos va a pasar el grupo ¿no ves esto? ¿qué pasa? que mi teléfono se va a parar yes voy a pasar el grupo bueno gracias ya y bueno este era el model examen